Daniel Matamal está junto a Sebastián Sichel. Daniel, te entregamos la transmisión. ¿Cómo estás, Julio César? Claro, estamos junto al candidato Sebastián Sichel. Buenos días, Sebastián. Buenos días, ¿cómo estás? Estamos partiendo el día en la precordillera. Acá tenemos, estamos con el canto de los gallos, estaban cantando recién. Estamos con un ambiente medio rural para empezar un día que va a ser, me imagino, súper tenso. Exacto, esto es partió tenso. Yo dormí poco a noche, uno devuelve la guata estos días, pero bonito día. Ya por fin se cierra esta etapa. Tomé desayuno con los niños, nosotros es una tradición, los domingos panqueques, acabo de hacer panqueques, se fueron y me lanzo ahora a votar. Vamos, vamos a votar, porque lo vamos a acompañar a Sebastián Sichel, acá nos está esperando el auto para subirnos. Bueno, voy a subir por acá. Por el otro lado, Max, acá se va a subir adelante para llevarnos también al local de votación. Estamos acá en la comuna de Las Condes, junto a Sebastián Sichel, candidato presidencial. A ver, Sebastián, aquí hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque estamos bastante a ciegas en términos de encuestas, de votación. ¿Qué datos, qué expectativas tienen para aquí? Mira, nosotros estamos muy tranquilos, todos los datos indican que esta primaria se va a finir entre Joaquín Lavín y yo. Estamos muy entusiasmados porque hemos motivado a mucha gente joven, a gente nueva, a gente independiente. Si vota harta gente, yo tengo la sensación que nos va a ir bien. Así que, fíjate, aquí hay dos elecciones en paralelo. Una elección es obvio, quién gana la primaria dentro del centro con la centro derecha. Y segundo, quién gana, o sea, quién saca más votos en ambas elecciones. Así que el llamado a votar es muy importante para que la gente participe y efectivamente hay un volumen grande de participación. ¿Dónde se decide esta elección? Porque suele decidirse que las primarias de Chilevamo se definen en el Distrito 11, en Las Condes, en Vitacura, en Loanmechea. ¿Es así? Mira, yo he hecho una apuesta que se define en todo el país, que vota la mayor cantidad de gente. Recorrió 120 comunas, Santa María, Los Andes, San Felipe, Palmilla. Estoy tratando de que vote la mayor cantidad de gente. Creo que eso nos hace mal que simplemente se definan cuatro comunas del país. Una elección que debería ser representativa del país. Así que he hecho un esfuerzo porque la mayoría de la cantidad de personas de todo el país voten. ¿Cómo están las relaciones dentro de la alianza de Chilevamo? Porque, por ejemplo, en el último debate vimos una relación bastante tranquila con Joaquín Lavín, sin mucho enfrentamiento. Pero con Ignacio Briones, claramente había una mala onda entre los dos, ¿no? Sí, pero es parte de los debates. A veces la vez pasada tuve más conflicto en el otro lado. No, en general yo creo que lo bonito de Chilevamo o de esta coalición es la diversidad. Y obviamente hay diferencias naturales que tenemos que engargarse. No da lo mismo quién lidera esta coalición. Y en esas diferencias aparecieron más evidentes en este debate con Ignacio, pero tenemos buena onda en general para lo que viene. Y lo que espero, yo creo que esa es la gran diferencia, como yo veo, Chilevamo del futuro, es que sea lo más diverso posible. Tenemos que tener una coalición que sea mayoritaria. Si queremos hacerle bien a Chile, tiene que haber una gran mayoría que lo respalde. Yo creo que no ser presidente de todos los chilenos, así que mientras más amplia la cantidad de gente que vote, mientras más gente vote por esta coalición, mejor nos va a ir como país. Usted lo conoce menos cuando no se compara con Joaquín Lavín. Por ejemplo, en las encuestas, Lavín tiene un conocimiento casi del 100%, el suyo es bastante menor. ¿Ese puede ser su principal problema al día de hoy? Claro, para mí, primero, es precioso estar desde igual a igual compitiendo con Joaquín Lavín con ese menor conocimiento. Lleva 30 años activo en política y es obvio que tiene mayor conocimiento, pero los datos indican que hoy día no es un obstáculo, que ojalá la mayoría cantidad de gente vaya a votar, esa es la manifestación más expresa de esto, pero que con menor conocimiento, igual hoy día estoy más arriba de la encuesta, así que espero que salga todo bien. Sobre todo motivar a los chilenos, si las primarias son las pocas posibilidades que tenemos nosotros de decir que es el candidato presidencial y no los partidos, de que los independientes puedan optar y no solo los partidos, entonces, mientras más voten, mejor. Vamos a volver al tiro, está llegando a votar uno de sus contendores, Mario Desbordes. Vamos en un minuto con él y volvemos con Sebastián Sichel. Quizás en las antípodas de la política, pero que hemos mantenido una campaña de respeto transversal y creo que eso la gente lo valora. Necesitamos revitalizar las instituciones, la institucionalidad y eso es muy importante para el Chile que viene. Necesitamos mostrar que las instituciones pueden lograr nuevamente la legitimidad que en algún minuto se ha perdido. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas mientras caminamos? Ganar, ganar, ganar. La pelea que tenían antes tiene que ver con el trabajo. Muchachos, hablemos, y vamos, un montón de los cines. ¿En Chile, Paco? He llegado hace un año. He llegado hace un año. Hablemos después, ¿sí? Hay miles de voluntarios y eso. Estoy trabajando, Fernando. Salud. Vamos, y así el montaje de Tuelan, ¿no? Oye, oye. Que es ubicado el hombre. Sí, es que se desordenó un poco para llegar más. Algo pasó ahí, algo que no sabemos. Sí, bueno, siempre organizado como otra especie de protocolo. Está más peleada la prensa que los candidatos, ¿eh? Sí, sí, pero sobre un poco. De hecho, vamos a escuchar lo que dice Mario Desbordes, candidato de RN y el PRI. Sí, camino aquí al Liceo Rigoberto Fosna, aquí en la Comunidad. Que en algún minuto inspiró durante todo el siglo XX a lo que era la derecha de esa época. No estamos inventando nada nuevo, quizás desde el punto de vista histórico, de raíz. Pero sí estamos conectando hoy día con estas derechas modernas nuestros socios, nuestros amigos de la CDU alemana, del Partido Popular de España, con los que tenemos contacto y trabajo permanente. Mario, respecto a lo dicho de Joaquín Ladín, que dice que él va a ser finalmente que va a llegar a la papeleta con Javier, ¿qué parece esa soberbia? Es legítimo, por supuesto, él siente que él va a ganar y está bien, pues yo creo que voy a ganar yo. La gente en la calle me ha demostrado un cariño gigantesco y ese cariño yo lo agradezco. Realmente, mucha, mucha cariño, mucha actitud positiva de la ciudadanía y eso lo valoro. Espero ganar yo, por supuesto. Si no me quita el piso, por lo menos, incluso desde la directiva, ¿eso no fue una gana señal o un golpe para usted en los últimos días de campaña? El presidente de Renovación Nacional, el senado Francisco Chaguán, que es mi amigo, que además siempre ha estado en este proyecto social cristiano también, me apoya, estuvo conmigo en las actividades. Y fíjese que yo no sé si el resultado de la elección de REN fue un problema o al final fue algo positivo, porque la gente en la calle siente que, oiga Mario, que a usted, cierto sector lo quiso bajar, cierto sector lo quiso charabar. ¿Usted lo da vuelta a plebiscito? Mira, Frecia, yo creo que las encuestas que se equivocaron en el plebiscito, que se equivocaron en la elección de los constituyentes, que se equivocaron y no, otra vez se van a equivocar de nuevo hoy día. En eso estoy tranquilo. Ahí estaba Mario Desbordes y sigue dando declaraciones, camino ya a pocos minutos de que vaya a votar aquí en la comuna de Colín. Ya, va un segundito, Frecia, volvemos entonces con Daniel Matemala, que está ahí entrevistando al candidato Sichel. Daniel, adelante. Claro, seguimos con Sebastián Sichel después de ver la votación de Mario Desbordes. Sebastián, una de las críticas que se han hecho a su candidatura tiene que ver con dónde se ubica en el escenario político. Usted viene de la exconcertación, de la democracia cristiana, pero también ha recibido el apoyo, por ejemplo, de personeros o empresarios que estuvieron por el rechazo en el plebiscito. ¿Dónde se ubica Sebastián Sichel? En el centro, Daniel. Toda la vida me han tratado o de facho de comunista y eso es parte de la gracia de ser una persona de centro. Yo creo que el país está polarizado, vive en esos extremos, vive en esta lógica de una política bipolar que en el fondo lo que busca es polarizar la discusión. Yo creo que al país le falta mucho más acuerdo, mucho más transversalidad. Yo tengo la gracia de ser un candidato que hay gente que la huye apoyando. Alejandro García Huyoro, el diputado Barro, hay ex ministro de la Concentración, Hugo Lavao, la Mariana Elwin, Álvaro Clark, que fue subsecretario, hay gente de Renovación Nacional y mucho independiente. Yo creo que en eso consiste. Yo quiero ser presidente de todos los chilenos. Yo creo que esa idea de la ubicación geográfica es pequeña para entender lo que viene. Estamos en una crisis política y lo que necesitamos es más acuerdos, más transversalidad y ojalá en Chile vamos a construir una gran mayoría. Si ser minorías y estar en la resistencia de los cuartos, de los tercios, lo único que genera es más dificultad para ponernos de acuerdo. ¿Dónde estoy yo? En un centro que ha logrado crecer hacia ambos bordes y me tiene muy orgulloso de eso y por eso probablemente estamos hablando de que puedo ganar esta primaria, si no, no podría ganar esta primaria. Pero eso le ha pasado a Chile Vamos, que se fue, gran parte de la coalición se fue con el rechazo, tuvo una votación muy baja, luego se habló del tercio de bloqueo en la convención y también les fue mal. ¿Han estado demasiado trincherados ante lo que está pasando en Chile? Yo creo que es un error de estrategia, no se lo digo en concreto. Yo soy un mensaje que considero un reformista, alguien que quiere hacer cambios, pero sin violencia, deteniendo los grados de polarización, parando este nivel de virulencia del sistema, pero quiere hacer cambios, por eso estoy aquí y siempre lo he querido hacer, por eso me metí en la política. Creo que, pero hay que hacerlo desde las convicciones. Yo aquí tengo una diferencia, probablemente que se ha ido mal en los debates, los cambios significan cambios que uno quiere hacer y no los que están de moda porque la izquierda o alguien los impuso, pero hay que hacer cambios. El país necesita profundizar, pero los podemos hacer, creo yo, profundamente en libertad, en democracia, sin violencia, con respeto. Daniel. Si no, lo que tenemos no son cambios, son rupturas, son formas de destruir lo que tenemos y yo estoy orgulloso, soy súper orgulloso del país que hemos construido, cuando se canta el himno me emociono, estoy emocionado de cómo la mayoría de mis amigos salieron adelante, pero lo que sé es que nos falta velocidad en mucha gente que lo está pasando mal y lo que tenemos que hacer. ¿Quién es el juez del gobierno actual? Porque hoy día tenemos cuatro candidatos oficialistas, pero ninguno ha querido ser el candidato del presidente Piñera, incluso más. Se juzgan entre ustedes de quién está más cerca del gobierno. Es como algo que nadie quiere acercarse. No, yo soy orgulloso de haber sido ministro del gobierno, no tengo ni un rollo con eso, pero tampoco las elecciones se tratan sobre el pasado, yo creo que son más de los analistas. ¿Tienes votó el presidente Piñera hoy día? No tengo idea. No sé, no hablaba hace rato con él, así que tampoco sabría. Yo he tenido muchos jefes de campaña que tratan de decir que gente votó por mí y la gente que me apoya está ahí, no sé, pero ojo, las elecciones se tratan sobre el futuro y la política trata de hablar más del pasado siempre. Mira lo que pasó con Michelle Bacheret, que iba con el 70% de aprobación y no ganó Eduardo Freire después de ella. Julio César tenía una pregunta. Sí, si él gana significa que perdería Lavín de la UDI, Desborde de Rehenes y Briones de Evópolis. O sea, el único independiente sería el que gana. Todos los candidatos de partido perderían. ¿Qué significaría eso para él? ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo lo interpreta? Ya, le pregunto a Julio César del Estudio, Julio César Rodríguez está ahí con la Monse Álvarez haciendo la transmisión. Si usted llegara a ganar hoy día, significa que le ganaría eventualmente a los candidatos de la UDI, de Rehenes y de Evópolis. ¿Qué significaría que un independiente le ganara si es que eso llegue a pasar a los candidatos de los partidos establecidos? Primero, yo creo que la política no es contra alguien. Yo creo que esa es una diferencia generacional. ¿Cómo no? Yo no estoy compitiendo contra alguien, estoy compitiendo por algo que tiene que ver con esta idea de hacer justicia y libertad. Y creo que va a ganar, en este caso, un independiente que transversalmente puede incorporar esta diversidad de la coalición. Si yo, mi gran diferencia al ser independiente y haberme salido de los partidos en su minuto, es creer que lo que le falta a la política es menos obliguismo y más colectivo. Y por lo tanto, espero construir un colectivo que incorpore a todos estos mundos sin que nadie se sienta especialmente derrotado, sino que tengamos una coalición mayoritaria. Yo hay algo que peleo harto en general con el mundo en que estoy, que si uno se mete en la casa de alguien y le pregunta qué quiere decir, le dice que quiere ser emprendedor, quiero tener libertad, pero quiero tener justicia, quiero defender. Eso deberíamos interpretar de la manera más amplia posible. Cuando tú ves la política como equipo de fútbol, la gente siempre cree que gana porque derrotó a otro. Yo en realidad estoy por algo y espero que ganemos por las ideas que yo represento y si es así, que todos se suban al buque. Gracias. Es una primaria. Entonces, la conversación con Sebastián Sitcher, luego lo vamos a acompañar también a ir a votar y luego vamos a estar también con el candidato Ignacio Briones también acompañándolo a ir a su lugar de votación. Seguimos con ustedes. Claro, pero es una primaria, no es una elección de presidente. Por eso le pregunto porque es importante la interpretación. Imagínate, cada partido de la coalición tiene su candidato y no gana ni uno, gana el independiente. Es por lo menos una buena conversa en la tarde, Daniel, si eso ocurre. Una buena conversa.